Así seguimos nosotros el día de hoy, viernes, viernes, 10 horas con 8 minutos de la mañana, mi Jackie. Así es, Marcelina, y presten mucha atención para todos los amantes de la cultura pop. Se está realizando en Guayaquil la nueva edición del Comic Con, la séptima. Séptima edición del Comic Con, donde varios adolescentes ecuatorianos podrán fotografiarse con el actor Tom Welling de las series Marvel. Este evento se está desarrollando justamente en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Y atención porque desde hoy viernes hasta el domingo 6 de agosto y se va a contar, estará en la feria, ¿verdad? Y va a contar con varios escenarios de películas, como por ejemplo el famoso Harry Potter y el Expreso Hogwarts. Una área también temática de Mario Bros e incluso una zona Barbie, ahí como para Jackie, para que vaya Jackie. Y para comentarnos también más al respecto, nos vamos a enlazar con Danilo Estevez, que se encuentra desde el lugar para traernos más detalles. Mi querido Danilo, buenos días, 10 horas con 9, te escuchamos. Buenos días amigos, esta es tu casa, Jackie y Marcelo, adivinen dónde estoy. Ya sabemos. Acá en el Centro de Convenciones porque hoy al mediodía arranca la séptima edición de la Comic Con. A todos los amantes del cómic o de las películas del arte gráfico de Harry Potter, etcétera, 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 etcétera. Vénganse, vamos. Hello, querida Angie. ¿Cómo estás Danilo? ¿Qué tal a todos allá en la casa? Bueno, emocionadísima porque arranca Comic Con hoy día. Claro que sí, yo también estoy emocionada como niño. ¿A qué hora arranca? 12 del día, hoy viernes, mañana sábado y domingo, 10 de la mañana. ¿Y el precio para entrar? 14 dólares la entrada general, incluye IVA y los niños menos de un metro de altura no van a entrar. Muy bien, acá sabemos que vienen dos actorazos, cuéntanos. Vienen dos actores de primera, nada más ni nada menos que Tom Welling, que es Superman de Smallville y Giancarlo Espósito de Breaking Bad, Gustavo Fring. Muy bien. Bien, te cuento que viene la voz oficial de Bob Esponja, el doblaje de Bob Esponja. No te puedo creer, impresionante. Bueno, y aquí estamos en este lugar donde está el Howard Express. El Howard Express, que es, bueno, donde sabemos que Ron, Germán, Ioni y Harry viajan a Hogwarts. ¡Qué hermoso! Como al puro estilo de Disney. De Universal. Universal, bueno, bueno, ya me equivocaron. Está bien, en escala real, para que se vengan a tomar fotos, no tiene costo adicional. Ustedes con la entrada pueden acceder a todas las áreas que ustedes ven aquí, entre esas la de Harry Potter, Mario, Bob Esponja. Tenemos Cars, tenemos Star Wars y muchísimas sorpresas más. Y aquí también me contaron, me chismearon que van a estar dos personajes cosplay de la película. Sí, aquí va a ver un cosplay de Hagrid y también de Voldemort para que la experiencia sea mucho más divertida. ¡Ay, Voldemort, Voldemort! Bueno, este, uy, ¿tú crees que se ponen este Hagrid si me subo su moto? No, si te puedes subir para tomar una foto, pues. Ya mismo conversamos, voy a, voy a la foto. Amigos, esta es tu casa. Yo no me voy todavía al estudio porque esto está increíble. Voy a seguir recorriendo aquí el Centro de Comisiones, la Comic Con y más luego.